¡Ay! ¡Eh! ¡Estás muy travieso, Bigote! ¡Es hora de que te vayas a la cama! ¡Así mejor, cielito! ¿Pero qué? ¡Parece que alguien es un poco duro de oído! ¡Vuelve aquí! ¡Vaya asquito! ¡Ya verás, Bigote! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Sal de donde estés! Pienso llevarte a la cama, aunque eso signifique que te eches una fiesta. ¡Eh, Bigotito! ¡Tengo una sorpresita para ti! ¡Te tengo! ¡Vale, se acabó! ¡Tú lo has querido! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Te vas a ir a la cama, segúste o no! ¡Estás muy traviesa, Rulot! ¡Hora de que te vayas a la cama! ¡Parece que alguien es un poco duro de oído! ¡Vuelve aquí! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Estás muy travieso, Bigote! ¡Hora de que te vayas a la cama! ¡Suscríbete!